No estuviste y fui solo Solo por el camino nuevo Qué camino tan triste Yo pensaba tus pechos Tu modo de reírte Y el camino me dijo Qué muchacho tan triste Lleva el ceño fruncido La mirada distante Hoy pasó sin su niña Qué muchacho tan triste Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Cuando vuelvas Si regresas Voy a estar aguardando Pero vente temprano Antes que el recordar de las magnolias Que no quiero que se mezcle Su aroma Con tu aroma Pero ven tú sola Sin recuerdos ajenos Que de pronto me duelen Tus olvidos Tus terceras personas Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó No tengo apuro en partir Tu amor se fue No tengo de quién huir Andar Quedar Lo mismo da No tengo a quién esperar Me da igual tranquear O galopar Mejor me quedo aquí Donde te conocí Dormir Y dormir Tal vez algún día Te sueñe pasar Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Voy a amansar un camino Y en él te voy a llevar Por desito sin fin De mi destino Al tranco y al galope Te reojo te voy a mirar No más doliendo horizonte Irás costado cantando de mi caminar Melga eterna tu amor Melga eterna tu amor Brotar 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 Y brotar Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio y se quedó Yo no más sé que te quería Buscando siempre la anchura Busque tu cariño ancho Beso de clima en tu boca Sombra en tu cabello largo Beso de clima en tu boca Sombra en tu cabello largo Luego te fuiste alejando Algo quebró tu cariño Pesado camino harías Te fuiste llena de olvido Pesado camino harías Te fuiste llena de olvido Olvídate lo que quieras Sin recordarte de mí Porque en tu amor soy un brote Creciendo dentro de ti Yo soy semilla que espera Florecer dentro de ti Música Te hirió mi modo de niño Por la herida entro cansancio Ayer tomaste el camino Que tiene los pasos largos Ayer tomaste el camino Que tiene los pasos largos Antes del último tranco Vuelve ojo recordando No fue un cariño maduro Pero fue un cariño maduro Música Pero con quererte largo Olvídate lo que quieras Ni te recuerde de mí Porque en tu amor soy un brote Creciendo dentro de ti Yo soy semilla que espera Florecer dentro de ti Florecer dentro de ti Y el aliento del jazmín Y el aliento del jazmín Me sigue de allá temprano Y viene contando cosas De no sé qué juegos de antaño Y vuelvo niño debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazminero me voy Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Cantando solo y lejano Voy a tener un jazmín de tronco desordenado Y voy a colgarle tardes que sepan la azucarcandia Que canten tu gar, tu gar Voy a viajar a la infancia Contrariando al calendario Voy a desganchar noviembre Que lo llevo pa' mi escuela Y semanero me voy Y semanero me voy Florecido y lejano Y vuelvo niño debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín Y vuelvo niño debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Tengo un enredo de voces Cada cual diciendo un canto El jazmín tiene la culpa Vino a barajar los años Nos miramos despacito Cada cual gritando un canto Él se alejó de a florcitas Y yo jazminero me voy Dolorido y lejano Y vuelvo niño debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín Mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín Alguien cantaba en la tarde, un cantar que te quería El canto, canto en la sombra, la sombra quedó intranquila El canto, canto en la sombra, la sombra quedó intranquila La copla quedó zumbando entre tu carne y la mía Tú con los ojos lejanos besabas la poesía Tú con los ojos lejanos besabas la poesía ¿Qué cosas trae el canto que te puso lejanías? A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa Rumor a cariños viejos Me fue dejando dormida El canto alargó mi noche, tu noche andaba tranquila El canto alargó mi noche, tu noche andaba tranquila Me empecé a buscar un canto sin saber de melodías Mi cantar también te quiere, pero no abre tu sonrisa Mi cantar también te quiere, pero no abre tu sonrisa ¿Qué cosas trae el canto que te puso lejanías? A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa Nos volvimos bateando la sombra Por el lado más bajo de la noche Luego empezamos a caminar la luz Entonces yo te quise todo el rato Nos bebimos la niebla rezagada Y sin pensarlo más Nos miramos de pie Trepando la mañana Había noche aún en las manzanas Luego vino cada vez El camino y te llevaba Igual sin darnos cuenta Sin decirnos palabras Estuvimos riñendo Y tu aliento despacito Le fue quitando el rocío A las palabras Y me llegaba tibia tu voz Tu voz En la mañana Y te abrió la noche Y te abrió la noche Se me asoma tu nombre y me lo trago Y me quedo rumiando un sabor a recuerdo Siempre escondo tu nombre Lo disfrazo, lo achico Lo dejo pequeñito y lo amo Cuando me da por quererte Igual que si me da rabia Te quiero hasta que me duele Cómo alzar un canto y nombrarte Y que nadie pregunte el porqué de tu nombre Cómo decir que estos ojos Que cantos son tus ojos Y este pelo Tu pelo Cómo cantar tu tibieza carnal Y nombrarte Cómo Todo iba bien Hasta que apareció el camino Que te ausenta a medio día Y quedo esperando tu tardanza de siembra Yo sé que hay otras voces Que no son voces mías Que se arrastran las horas Que me tiembla la vida Que no son voces mías Y quiero tu regreso Y quiero tu regreso Apurado de dudas Recontaré tu cuerpo Tu mirada Y tu boca Pero Hay algo que va Que va bajo tu piel Que yo no puedo ver Bajo tu piel hay algo que yo No puedo ver Te adiviné algún sentir secreto Y los celos pusieron Palabras gruesas en mi boca Y quién va a decir tu nombre Despacio en las gaviotas Y va a esperar que el mar Se lo devuelva Enredado de algas Gineteando tormentas Manchadito de cielo Rumoroso y queriéndome ¿Quién? Hoy nombraste Tanteando que te oyera Un tal no sé qué Cariño nuevo Yo no lo oí por cierto Te tomó la cintura Yo estaba atento en otra cosa Te llamó por tu nombre Y jugó con tu pelo Luego empezó a ponerse triste la mañana Un día voy a hacer Que tengas un largo martes treinta Triste En la mañana Voy a jugar al olvido Y te apuesto que te gano Sé que eres buena olvidando Pero voy dispuesto a todo Hasta jugar al morirme Y te apuesto que te gano Se me asoma tu nombre Y me lo trago Y me quedo rumiando Un sabor a recuerdo Siempre escondo tu nombre Lo disfrazo Lo achico Lo dejo pequeñito Y lo amo Lo dejo Lo dejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que lleva como un rencor, no deje sola mi niña, que lleva como un rencor. Toda mi piel en la boca, de golpe se me asomó. Mi niña se lleva un beso, el beso que no me dio. Mi niña se lleva un beso, el beso que no me dio. Ella va de pelo negro, lleva tristeza en la voz. Tiene un mirar de avellanas y alumbra de ese color. Si en su caminar me olvida, despeinale el corazón. Si en su caminar me olvida, despeinale el corazón. Toda mi piel en la boca, de golpe se me asomó. Mi niña se lleva un beso, mi niña se lleva un beso, el beso que no me dio. Mujer, te estoy pensando. Y voy hablando por dentro, que no quiero votar así nomás, mi pensamiento. La oscuridad creciendo, pero la luz, solo vendría a espantar tu recuerdo. Me quedó esta tristeza desde hace un ancho tiempo, y esta soledad, que va llenando mi cuerpo, no logrará nunca silenciar tu silencio. Siento lindo fumar, porque se tiene un pequeño sol, que nace y muere entre los dedos. Yo, yo te esperaba en el humo cada tarde, y nunca fue más larga la esquina del encuentro, como en aquel final, en que tu caminar, no me dijo ya vengo. Te he buscado en la niebla, tantas veces, a veces tengo cosas grandes en mis dedos, a veces tengo tu cuerpo. Cuando hablas sin decirme, y te escucho o te quiero, me siento palpitando, y me encuentro sintiendo con todo este pequeño cuerpo. Luego haces algún recuerdo ajeno, y a mí me colma el celo, y quedo oscureciendo. Sabías que el amor satura, y deja un vacío dentro, y muchas veces uno se sorprende sonriendo. Y pienso tu sonrisa, y sé que estoy contento. Luego vienen tus ojos, se acercan despacito, alumbrando mi anhelo. Luego, luego siento tu pelo, que molesta en los besos. Entonces hay que despedirse, y viene un largo beso, que quiere ser un hijo, y que no quiere serlo. Se me ocurre una idea, de repente me muero, y no te dije te quiero. Mi nombre fue el color más dulce, si lo dijiste tú. Me dolía mi nombre, me sabía tan frío. Pero en tu boca me veo, me veo el niño corriendo, transpirado y llorando. Veo, veo lejos, y me tomas el pelo, y veo a mi mamá cociendo, y me besas la mano, y veo mis conejos. Y me siento niño, tan niño, que entre tus dedos. Yo te hablé del manzano, y te nombré el jazmín, y te canté el cerezo, y del pozo en el cielo. Y todas mis pequeñas cosas, las siento en tu recuerdo. Recuerda de aquel verso, que hablaba de febrero. Todo, todo, todo era para ti. Nunca digo mis cosas, supieras que quiero conservarte, desde hace tanto, tanto miedo. Mañana va a ser lunes, tendré pena otra vez, y mañana y pasado, y cada vez. Hay una ventanita donde está la alegría, que no la quiero ver. Mañana va a ser lunes, tendré pena otra vez. El sol todavía nuevo, viene chamuscando lento, un infierno al horizonte. Yo traigo los ojos secos, un infierno al horizonte, yo traigo los ojos secos. El camino va por fuera, yo con mi mula por dentro, mi mula sufre la carga, yo sufriendo la mañana. Desganchando pecho adentro, le abro cancha a tu recuerdo, un vuelco en el corazón. Y otra noche con desvelo, un vuelco en el corazón, y otra noche con desvelo. Como una promesa antigua, el recuerdo de tu pelo, es una corol oscura. Penando en los arenales, mi mula no apura el tranco, que yo tampoco lo apuro. Mejor nos traga el camino, pa' llegar donde salimos, mejor nos traga el camino.